La sabrosura en el escenario, para ti, báilalo Las cámaras de Fermín Producciones La gente de Huermanga Fermín Producciones Oye, Jurgensio Herrera Ese es el voletón De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Para mi gente hermosa de Norte, Meruano Disfrutando de todos sus éxitos En todas sus canciones Ese es el voletón De mi largo camino De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Solo con la muerte Me lleva al olvido Solo con la muerte Me lleva al olvido Mis hijos queridos Bueno y bueno Se quedan En ese mundo Creer Mis hijos queridos Bueno y bueno Se quedan En ese mundo Creer Báilalo, báilalo Báilalo Báilalo, báilalo Mis hijos queridos Bueno y bueno Se quedan En ese mundo Creer Mis hijos queridos Bueno y bueno Se quedan En ese mundo Creer Yeah Ajá Este es el boleto Trempera canción Para Villar Y vosotros Contemos ustedes La gente bonita De Ciglayo Báilalo